Y vamos a empezar por Miss Popular Vote. Ustedes votaron por ella, así es que la primera en entrar al top 10 es Miss Grant. Miss Grant. Vietnam. Un momentito. We have to wait for her, so congratulations to the night. You are the first on top 10. Please welcome Vietnam. Vietnam. The first spot is for Vietnam. Vietnam ocupa la primera posición gracias a los votos del público. Acá la recibimos. Bienvenida al top 10. And the next spot goes to... Miss Grant. Venezuela. Venezuela. Please welcome Miss Grant. Miss Grant. Y bienvenida al top 10. Miss Grant. Mise Gran, Panamá Please welcome to the top 10 Mise Gran Thailand And congratulations to Mise Gran Mise Gran, Puerto Rico Y tú continúas en competencia Mise Gran ¡Ecuacol! 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 Y fuerte los aplausos para Mise Gran ¡Brasil! And the next ball goes to Miss Grand Mexico And last but not least, please welcome to the top 10, Miss Grand Peru Congratulations to top 10 finalists Por favor, los aplausos llenos de sinceridad y amor para el top 10 del Miss Grand International 2019 2019 We will meet all of them again The next break, please, stay away Don't go away, sorry Stay with us, we'll be back in a moment